Se han movido las redes ni el marcador. Cero por cero junto a Chema Garrido, que les habla Daniel Barba. Resumiendo esta primera parte, Chema, donde hubo acciones. La verdad, hubo acercamientos, hubo jugadas de gol, no pudieron terminarlas. Pero acá, por ejemplo, desde el inicio, primeros tiros de esquina y primeras acciones de trabajo para Memo Allison, que ha sido la figura tras 46 minutos. Sin duda, podemos ponerlo al guardameta de Cancún, como también al de Alebrijes, como piezas clave. Esta, una de las más claras. Y cómo buscaban el recurso de mandar el centro por el lado de la izquierda en el remate que apenas logra puntear de Chuletita Orozco. Y después aparece esta otra, erigiéndose como una de las figuras del equipo de la ola futbolera. El número 9 de este conjunto, Michel Rodríguez, que en un par de ocasiones mandó buenos centros. Esta, la mejor, sin duda, de todo el primer lapso. El remate de espaldas a Darco, sin ningún otro recurso, como sacarle una buena atajada. ¿Y qué te parece a esta otra? También, gran recurso por parte de Guillermo Allison, que evita que la pelota se vaya al fondo de las redes. El arquero de Alebrijes dice, acá estamos también. Y Alonso evitó. El empate en el estadio Tamaulipas, uno por uno. Cisneros, tratando de equilibrar un poquito las acciones en el partido. Toque la media luna. Bueno, el espuela de Monreal. Y después el disparo, muy desviado. Cruz, se nota que es el goleador, ¿no? Chema prueba de todos lados. Se tira chilenas de media, larga, corta distancia. Bueno, la verdad es que se agradece tener un futbolista con tan claras intenciones. Va a todas, ¿eh? A todas la busca conectar. Es parte del egoísmo, de esa figura que se erige entre el resto de los demás. Es por lo que trasciende un goleador. Le pega de izquierda, le pega de derecha, le pega de afuera del área, adentro. Intenta los remates, intenta puntualizar. De donde esté, si le cae la pelota y encuentra dirección al arco, va a buscar pegarle, sin lugar a dudas. Castillo. El rebote le queda a Quesada. Ya jugó por la derecha. La protege Alonso. Quesada, el zurdo. ¡Uy! Esto es falta. Que anoten los números de la placa, ¿eh? De Bruno Tiago. Tremendo golpe sobre Morales que todavía le reclama ahí al brasileño. Tremendo empujón por la espalda en esa pelota dividida. Es todo menos blandito este brasileño. Amonestado el número 7 de Cancún. Tercero ya en lo que va del encuentro para el equipo de la ola futbolera. Quinto. Si sumamos también a los futbolistas que han visto la amonestación en el equipo de Alebrijes. ¡Uno! 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 Quesada. En cara a la marca de Hernández. Por la derecha. Corredor del área. Pisa. Amaga. Dribla. Se queda sin posibilidades de centro. Le pega muy blandito. Tiene que salir Alisson. Con voz de mando le dice a Basulto. ¡Déjala! Se recuesta y despeja. Es el largo. Con la pierna derecha le sale pase. Bueno, el despeje. Busca la velocidad de Almeida. Ya le ganó por delante a Portales. La esférica que se arrincona. Acá la última. Con la salida incluida. El deslizamiento. Muy bueno. Y con el tema que hablábamos cuando se va a llevar a cabo otro cambio. Nos olvidamos del tema de las camisetas. Nuestro amigo que nos escribía desde Colima, Dani. Me acordé de la camiseta de los loros de Colima. El extinto loros de Colima de Jimmy Goldsmith. Aquel equipo que tenía una camiseta toda en color amarillo y en verde. Muy bonita. Se lleva a cabo otro cambio por parte del equipo de Cancún. Ingresa con el número 8, Hardy Mesa. Se va del terreno de juego. El número 15, Raúl Castillo. Primera variante en el equipo de Cancún. Cuidado con Orozco. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Y no te pierdas los mejores resúmenes de la liga de expansión MX.